Música Desde que me dejaste La ventajita del amor se ha acabado Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventajita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañar mi corazón ¡Avena palma! Música La ventajita del amor se ha acabado Es tan bonito Tener tu cariño No hay nada si no es ni contigo Y tenerte siempre contigo Tener tu amigo en la noche de frío Es tan bonito Tener tu cariño No hay nada si no es ni contigo Y tenerte siempre contigo Tener tu amigo en la noche de frío Tener tu cariño Tener tu cariño Tener tu cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!